Abrimos el capítulo agropecuario y es que nuestro compañero de tareas, Martín Maidana, todo un especialista en el tema, nos ha preparado una nota, una entrevista con el rematador local. Daniel Gile, ¿cuál nos habla acerca de lo que significa precisamente la actividad del rematador, de las propuestas, de los cambios y de las novedades que aporta un año que tiene mucha expectativa? Empezamos un año muy movido, con buenos valores, con un mercado dispar, porque semana a semana que pasa, si bien hay semanas que aumenta la matanza o disminuye, el precio sigue muy firme, con aumento con flecha para arriba toda la semana. Se están marcando todas las categorías, principalmente lo más buscado son novillos pesados para la exportación y vacas. Pero las otras categorías tienen su consumo también, como la vaquillona, que se está consumiendo mucho en el este, y bueno, se están matando todas las categorías, con flecha para arriba, todas las semanas hay un puntito de aumento en los precios, venimos con un mercado muy alegre, gracias a Dios. ¿Y los valores? Los valores hoy de referencia son un novillo a 2.35 en segunda balanza, con plazo a levantar, la vaca a 2.15, la vaquillona anda ahí en los 2.18, 2.20, siempre hablando por ganado de punta. También está muy movido el enar, se está matando mucho el enar, nosotros estuvimos embarcando hoy, ayer borregos a 2.60 la carne, que dan muy buena plata, y bueno, arrancó bien el año. ¿Y en cuanto a la faena? La faena la semana pasada aumentó, y creo que en la medida que el productor le convenza los precios, va a ir aumentando, ¿no? Porque de una semana a otra, el productor espera, pide algún centavo más, se le consigue, o sea que los ganados están saliendo, los ganados, hay ganados pronto. La faena yo creo que va a aumentar, el consumo del este es importante, y bueno, requiere que ellos maten, ¿no? Un poco también el ganado gordo marca una tendencia, ¿no? Bueno, ya te digo, el ganado gordo está marcando una tendencia todas las semanas a la alza. Atrás de lo gordo tenemos la reposición, que también acompaña, si bien a veces no tan escala de suba de precios, pero todos los ganados por el campo, que incluso te digo que hay mucha demanda por cualquier categoría, también van acompañando en suba los precios, ¿no? Daniel, ¿qué opinión tenés acerca del crecimiento de la agricultura con respecto a la ganadería? Porque como que estamos quedando con poco ganado, ¿no? Yo no sé si estamos quedando con poco ganado. De acuerdo a las cifras que dio Dicose, que hablan de 10.700.000 cabezas, no sería una cosa alarmante de que falta ganado. Yo creo que los ganados están, que los ganados, tú ves los remates de pantalla, que se venden miles de ganado y pasan, yo creo que pasan de una zona a la otra. Ahora, la agricultura, quienes vivimos de esto, es preocupante la agricultura porque nos viene sacando tierra a la ganadería. Y hemos pasado de una zona antiguamente muy criadora a una zona de poca crianza, ya hay pocas estancias, con rodeos grandes y mucha invernada. Que la invernada, bueno, está bien, pero la zona se ha quedado con poco ternero. Y por otro lado, la agricultura va ganando campo y, bueno, nos preocupa porque vivimos de esto, ¿verdad?